¡Aplausos! Aplausos Buenas tardes, nos quedan día y medio para que entremos en una jornada de reflexión y luego las elecciones, las próximas elecciones locales, forales, autonómicas donde toca y europeas. Entonces, cuando mi buen amigo Miquel Torres me dijo que hay que hacer un acto en Bilbao, y un gran acto en Bilbao, porque hemos hecho en prácticamente todo el territorio, yo le dije a mí me gustaría hacer un acto de reivindicación de las raíces del socialismo vizcaíno y bilbaíno. Como sabéis, aquí estuvo el primer concejal del PSOE en toda España. Aquí tuvimos un pasado lleno de orgullo por la defensa de los que más necesitaban de ser defendidos. Y yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo por trasladar la imagen de lo que somos y, sobre todo, de lo que queremos hacer en el futuro por nuestras ciudades y nuestros pueblos. Quiero estar aquí los candidatos de Vizcaia. El magnífico plantel de candidatos que el socialismo vizcaíno, por supuesto, también el bilbaíno, vamos a poner en pista para que los ciudadanos y las ciudadanas de Vizcaia sepan que este es el partido que representa perfectamente a la izquierda, a esa izquierda que se compromete. No me voy a enrollar más, sí voy a dar paso a dos de los muchos vídeos y ahí tengo que dar las gracias de corazón a los alcaldes internacionales que han querido sumarse a este acto. Hemos elegido dos, el vídeo del alcalde de Lisboa y el vídeo de un alcalde, Eider, que tiene mucho que decir, el de Bruselas. Por lo tanto, que nos pongan esos dos vídeos. Es muy importante que los socialistas ganen las próximas elecciones locales, en particular en una ciudad tan emblemática como Bilbao, porque solo los socialistas, los progressistas, son capaces de concretizar una agenda que compatibiliza el crecimiento de la economía, la dinamización de nuestras ciudadanía, con el medio ambiente, la calidad de vida, la sustentabilidad, pero también con la cohesión social, de que el desarrollo y la sustentabilidad se hacen para todos, dando oportunidades a los más jóvenes, creando un mejor futuro para los más viejos, para que aún puedan vivir con calidad de vida en nuestras ciudades. El Partido Socialista tuvo una gran victoria en España. Queremos mucho trabajar entre los países para conseguir y hacer avanzar esta agenda progressista en las elecciones europeas. Pero la verdad es que esta agenda de transformación, esta agenda progressista, solo quedará completa con una gran victoria en las elecciones locales. Porque es en las ciudades, en Lisboa, en Bilbao, en tantas ciudades como España ahora, que se van a colocar los desafíos de crecimiento, de sustentabilidad, de cohesión. Es por eso, caro Alfonso, te dejo una gran palabra de estímulo, de confianza, de fuerza a partir de Lisboa. Los socialistas portugueses están contigo, Lisboa está contigo, fuerza hasta la victoria, porque necesitamos de la victoria en Bilbao. Hola, en tant que maire de la capital de 500 millones de Européens, aquí, en la gran place de Bruxelles, quiero dar todo mi apoyo a Alfonso Gil. Yo creo que Alfonso será el próximo maire de Bilbao, un maire socialista, de una ciudad que, en el tissue europeo, sabe lo que la solidaridad puede representar. Una ciudad que defiende el derecho de la gente, una ciudad que defiende el derecho de la gente, de la gente que defiende la gente, de la gente que defiende la gente, de la gente que defiende la gente. Construir una Europa de las ciudades sociales, es nuestro objetivo común. Es por eso que yo te pido a apoyar a las próximas elecciones Alfonso Gil. Europa, la vieja Europa, la que tenemos que recuperar, la que tenemos que defender con uñas y dientes. Y ahora os voy a dejar con alguien al que lo comentaba antes, conozco desde que prácticamente éramos dos adolescentes. Es una persona que, a pesar de ser joven, yo he aprendido mucho de él. Él me ha aprendido mucho de su constancia, de su esfuerzo y de su amor por la muy noble villa de Portugalete. Con el alcalde de la alcaldesa, Miquel Torres. Muy bien. Es que ricas con Alfonso. La verdad es que tener dos magníficos alcaldes por vídeo, como el alcalde de Isboya y el alcalde de Bruselas, dice mucho de este acto. Dice mucho de un socialista bilbaíno como Alfonso Gil y dice mucho de la campaña que estamos haciendo en Bilbao. Bueno, estamos prácticamente ya al final de lo que es la campaña electoral. Y si hay algo que podemos decir, los socialistas, es que hemos hecho una campaña magnífica. Una campaña llena de optimismo. Una campaña en la calle, como sabemos hacerlo los socialistas vizcaínos. No sabemos hacer política de otra forma si no es de cara a nuestros vecinos, mirándoles a los ojos, contándoles no solamente lo que vamos a hacer, que es importante, sino también lo que hemos hecho a lo largo de los años en el trabajo que hemos venido desarrollando en los ayuntamientos. Bien como alcaldes, concejales, tanto de gobierno o de la oposición, no importa el trabajo que realmente hacemos en las instituciones locales. Y sobre todo, incitarles a que vayan masivamente a votar el próximo domingo para quienes sean sus representantes en los pueblos, en las ciudades, no solamente en sus ayuntamientos, que es importante, sino también en las juntas generales de Vizcaya y también, como no, en la Unión Europea. Todos formamos al final una gran metrópoli, una gran ciudad. Las decisiones que se dan en Europa nos afectan a Vizcaya y lo que se dan en Vizcaya nos afecta también a todos los ayuntamientos y a todas las ciudades de nuestro territorio. Y luego lo más importante, o lo que a mí me parece mucho más importante, es cuando la gente nos comenta en la calle «Los socialistas habéis vuelto a la primera línea de la política en Vizcaya y Duzcadi». Y tú le dices «No, el problema es que nunca nos hemos ido. Igual hemos estado un poco despistados hace unos cuantos años». Pero realmente muchas veces tienes que pasar malos momentos para volver a rearmarte, corregir los errores del pasado y, sobre todo, lo más importante, mirar al futuro con optimismo, acertar en las decisiones que tomemos y, especialmente, decirles que el Partido Socialista en Vizcaya ha vuelto, que no se ha ido nunca, porque además ahora tenemos un Gobierno en España, sabemos cómo tenemos que hacer las cosas, tenemos un gran líder y tenemos un plantel magnífico de candidatos y candidatas, de alcaldes y alcaldesas que, seguramente, el próximo domingo van a llenar las urnas de votos socialistas. Bueno, lo ha dicho Alfonso, cuando me comentó la posibilidad de hacer un acto que, de alguna forma, reflejara lo que es el socialismo en Vizcaya, que una persona hablara por cada una de las cuatro demarcaciones que representan las Juntas Generales, a pesar de que el territorio es mucho más amplio y con muchas más singularidades, en este acto vamos a hablar por dos alcaldes, por ahora, Chicho y yo, y otros dos candidatos, como va a ser nuestra candidata en Ghecho, Carmen, y nuestro candidato aquí en Bilbao, Alfonso. La verdad es que yo creo que si hay algo que compartimos los socialistas vizcaínos es un poco el carácter de cómo hacemos la política aquí, en nuestro territorio histórico, en todas las ciudades de Vizcaya, cómo compartimos muchas veces todo lo que es el área metropolitana que supone que las ciudades tenemos que trabajar en red, con sinergias positivas. Un modelo de ciudad que lo hacemos siempre mirando a la gente a los ojos y, sobre todo, mirando siempre al futuro. Las ciudades nunca se pueden parar porque la gente está en continua demanda de proyectos, en continua demanda de nuevas ilusiones y, en ese sentido, las ciudades se separan, se quedan atrás. Y si algo hemos hecho siempre los socialistas es mirar hacia adelante, nunca mirar hacia atrás. A mí me toca hablar un poco de lo que es la zona mía, la comarca de la margen izquierda, de las encartaciones, y, sobre todo, igual, poniendo como ejemplo mi ciudad, mi villa, mi noble villa, como es Bilbao, noble villa, la de Portugalete. Yo siempre digo que ha mejorado muchísimo, que nadie lo puede poner en duda. Solamente lo ponen en duda aquellos que siempre, año tras año, presentemos los proyectos que presentemos, siempre votan que no porque su único objetivo no es que su ciudad vaya adelante, sino que su único objetivo es quitar al Partido Socialista para ponerse ellos. Y, en ese sentido, siempre le decimos a nuestros ciudadanos que nuestro objetivo en el ayuntamiento es hacer una ciudad habitable, más moderna y, sobre todo, sostenible medioambientalmente. Yo creo que son los tres aspectos que definen lo que es el concepto de una ciudad de presente y, sobre todo, también una ciudad de futuro. ¿Por qué los socialistas queremos una ciudad moderna? Porque queremos que todos nuestros vecinos y vecinas tengan las infraestructuras y los servicios necesarios para que no tengan que ir a buscarlo a ninguna ciudad del entorno. La gente le gusta vivir en su ciudad, le gusta vivir en su barrio, le gusta vivir en torno a la gente con la que ha convivido. Pero también le gusta que su ciudad se desarrolle y no sea menos que otras ciudades, que tengan servicios importantes, que no sean ni más ni mejores que los de la ciudad de Alau, pero, sin embargo, que sean tan importantes para que no se tengan que desplazar a buscar, por lo menos, los servicios básicos de calidad. Una ciudad habitable. Mi ciudad es una ciudad que apenas en tres kilómetros cuadrados vivimos casi 47.000 habitantes. Eso supone que tenemos más de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado, una densidad terrible. A eso tenemos que sumarle 22.000 coches, lo cual son más de 8.000 coches por kilómetro cuadrado y, como dice un buen amigo mío, 4.100 perros censados a los que también tenemos que dar muchas veces una solución. En una ciudad muy pequeña. Pero, aun así, sabemos hacerlo. Hemos intentado buscar los espacios para que la gente tenga lugares de espartimiento, lugares en los que pueda hacer su vida diaria, lugares en los que las zonas verdes, que no son muy habituales en Portugalete, las podamos diseñar, sobre todo, de cara a futuro, porque muchas veces para diseñar en una ciudad bastante pequeña tenemos que ir, de alguna forma, pensando la ciudad en el futuro para regenerar zonas y crear zonas de espartimiento para que la ciudad no se quede constreñida. Y, luego, una ciudad sostenible medioambientalmente también. Las ciudades se tienen que construir en lo medioambiental y en lo económicamente de forma sostenible. Y, por eso, no nos queda más remedio que, si es una ciudad que mira al futuro, ser una ciudad que, de alguna forma, trabajas en la eficiencia energética, que trabajas en el coche eléctrico, y eso lo sabe muy bien Alfonso Gil, que trabajas en lo que es, de alguna forma, también las nuevas alternativas de energía, como la energía geotérmica que tenemos, que hacemos también las redes inteligentes, con ese gran proyecto que empezamos a desarrollar con el Endacari Pachi López, hace ya siete años en Portugalete, que tenemos casi el 60% de nuestra población con la recogida neumática de basuras, de forma que desaparecen los camiones, los contenedores de la calle, y con las dos centrales de recogida neumática que tenemos a la entrada del municipio, las basuras van por debajo de las calles y apenas, pues, de alguna forma notan los vecinos que tienen una flexión medioambiental y, especialmente, pues, mejoramos, no solamente que liberamos de coches y de camiones de basura la circulación de las calles, sino que ganamos sitio también para que la ciudad sea más habitable. Y así hemos trabajado en los últimos cuatro años y eso, pues, ha supuesto el reconocimiento de los vecinos, de las vecinas a una forma de hacer ciudad, a una forma de hacer política ciudadana. Y ahora, de cara a los próximos cuatro años, lo que les presentamos es un proyecto no nuevo, no presentamos nuevos proyectos que igual no se puedan hacer, presentamos lo que es la continuación de una ciudad que se tiene que construir a lo largo del tiempo. Hemos recibido más de 200 aportaciones de los vecinos y vecinas de Portugalete, como seguramente todos mis compañeros han hecho sus programas electorales, porque muchas veces siempre decimos los socialistas que lo más importante es que nos gusta hacer los proyectos con la gente, que lo más importante es saber escuchar, no hace falta inventar nada, escuchar, tener ganas de trabajar y, realmente, llevar esos proyectos adelante. Nosotros tenemos dos proyectos fundamentales, que es mejorar la accesibilidad en nuestro pueblo, crecemos desde la Ría del Nervión en una continua cuesta hacia el monte, por tanto, la accesibilidad es fundamental. Tenemos 36 rampas mecánicas y cuatro ascensores urbanos, pero, aun así, no es suficiente, porque si el objetivo de alguna forma es que los medios de transporte lleguen a las ciudades, eso ya lo hemos conseguido, pero si el objetivo que tenemos ahora es que dentro de las ciudades la gente tenga la mejor movilidad, tenemos que intentar que, de alguna forma, cualquier persona, independientemente de su condición física, de su edad, pueda desplazarse de un lugar a otro de la ciudad con el menor esfuerzo posible, porque la verdad es que el envejecimiento en nuestras ciudades, especialmente en la margen izquierda, sabéis que es muy elevado. En Portugalete tenemos una población mayor de 65 años, de prácticamente un 36%, que es muy superior a la media de Vizcaya y una de las más envejecidas también de todo Vizcaya, y en ese sentido no tiene que asustarnos. Yo siempre digo que el vivir muchos años es algo bueno y que a Portugalete le da una sensación de que se vive bien con mucha calidad de vida, pero también es un problema al que tenemos que enfrentarnos y con el que tenemos que empezar a pensar en un futuro, sobre todo en un proyecto que haga de lo que es el envejecimiento activo uno de los objetivos fundamentales de nuestra ciudad. Y luego varios proyectos que son singulares, estratégicos, que van dirigidos a las personas jóvenes, a los niños, a las personas adultas y a las personas mayores. Ese es el camino que hemos trazado. Ese es el camino que de alguna forma hemos intentado que los vecinos y vecinas de Portugalete les hemos enseñado para que los próximos cuatro años. Y eso los socialistas y todos nuestros compañeros candidatos lo vamos a hacer con el máximo esfuerzo, con la máxima dedicación, sobre todo con honradez, con transparencia y con responsabilidad. No sabemos hacer de otra cosa la forma del trabajo de los socialistas en los ayuntamientos. Y siempre mirando hacia adelante, nunca mirando hacia atrás. Yo siempre digo que el éxito de los socialistas en las instituciones locales es que cuando nosotros han tirado la toalla, nosotros hemos seguido trabajando y nosotros hemos seguido hacia adelante. Trabajamos y nacimos de la cultura del acuerdo, del diálogo y de la convivencia. Siempre digo que nunca encontrarán a un socialista en Portugalete que introduzca el conflicto y la bronca en el ayuntamiento. Eso lo único que hace es hacer retroceder o paralizar el desarrollo de una ciudad. Todo lo contrario, quien generalmente quiere introducir la bronca en un ayuntamiento es porque no tiene proyectos, porque no tiene realidad. Se creen que han venido, en vez de a un pleno municipal de trabajo diario y local, a un parlamento político en el que solamente se debaten cosas políticas. En una pequeña y mediana ciudad el trabajo diario está en un pleno, el trabajo diario está con los vecinos y el trabajo diario está en la calle. Pocas cosas más. Siempre suelo decir que Portugalete es una ciudad pequeña, pero somos una gran ciudad, casi 700 años de historia. Nos miran desde la Ría del Nervión, donde nacimos, hasta los montes mineros, donde forjamos el carácter de nuestros vecinos y nuestras vecinas. 700 años que celebraremos dentro de tres con un gran, de alguna forma, acontecimiento para remarcar lo que es la historia de una ciudad con un patrimonio maravilloso. Alguien, si nos dijera hoy en día que Porto Ares ha convertido en la segunda ciudad turística, con más de 120.000 visitantes al año, que tenemos dos patrimonios de la humanidad, como es el Puente Colgante y el Camino Santiago en su ruta de la costa, pues seguramente nos parecería imposible, especialmente a nuestros padres que vinieron a trabajar a esas ciudades y que jamás hubieran fijado su idea en que Portugalete sería esa ciudad de atractivos turísticos, sino que estaban fijados en el trabajo diario, en el trabajo de la industria, en el trabajo del comercio, y que hoy en día esa reconversión de las ciudades hace que tengas que, de alguna forma, trabajar con años de antelación para llegar hoy donde estamos en nuestra ciudad. Pero sí es algo importante en lo que yo creo que los socialistas trabajamos y es nuestro proyecto en Vizcaya, es que formemos y trabajemos para que nuestras ciudades sean las ciudades de las personas. Se pueden hacer muchas cosas, pero si las ciudades no tienen corazón, no tienen personas, no tienen ciudadanos, vecinos y vecinas que se sientan orgullosas en su ciudad, que crean que realmente lo que se hace en su ciudad sirve para que estén, de alguna forma, con una calidad de vida inmejorable y que quieran quedarse a vivir en su ciudad, pues seguramente no sería una gestión socialista. La gestión socialista siempre ha sido una gestión de las personas, directa a los vecinos y a las vecinas. Es lo que más queremos, que cada uno se sienta orgullosa de pertenecer y de vivir en esa ciudad. Y una referencia muy importante para terminar. Lo he dicho antes, el gran proyecto que tenemos a futuro, por lo menos en nuestra ciudad, es atender sobre todo a las cada vez más personas mayores que tenemos, a su problema de envejecimiento activo y sobre todo también a esas personas que están encabezando también ahora, y lo dije hace unos días en Portuallete, nuevos desafíos y nuevas luchas, porque tienen un carácter luchador, guerrero, que no lo quieren dejar nunca. Ahora encabezan un proyecto importante en el que muchos de nosotros participamos, como es la reivindicación de unas pensiones dignas. Porque además se las merecen, pero sobre todo es que lo reivindican no para ellos, que parte de ellos ya las tienen aseguradas, sino para sus hijos y para sus nietos. Y en ese sentido, ese gran envejecimiento también que se está dando en las poblaciones, en las ciudades, como en la margen izquierda, en las encartaciones, que es un poco el referente de esta situación, los socialistas estamos ahí. Todos los lunes estamos con ellos frente a los ayuntamientos, no les hemos dejado ni un solo lunes libre. Y ellos lo saben, lo saben perfectamente y saben que si hay alguien que puede conseguir sus reivindicaciones, es el Partido Socialista. Ya lo hemos empezado en Madrid, les hemos dado nuestra palabra y saben que no les vamos a fallar. Y por eso mismo, dentro de unos pocos días, cuando vayan a votar el próximo domingo, votarán por cuál es su alcalde o alcaldesa en su ciudad, quiénes serán sus concejales y subconcejales. Pero votarán también porque el futuro que les queda, que es muy largo, saben que el Partido Socialista, gobernando en Vizcaya y gobernando en España, es quien mejor les va a representar. Así que aspiremos a lo mejor el domingo, no tengamos miedo al resultado, que va a ser magnífico, y sobre todo lo más importante, estemos orgullosos de estar en la calle y decir que el Partido Socialista no se ha ido nunca, sino que está aquí con más fuerza y que el futuro es apasionante. Así que ánimo y muchas gracias, Afonso. Bueno, que lleva una trayectoria también como concejal de muchos años, que conoce la ciudad, que la siente, que la vive y sobre todo que va a seguir siendo el próximo alcalde de Ermoa. Juan Carlos Alba, alcalde. Chicho. Hola, Chaldeón, Danorí. En primer lugar, me gustaría deciros a todos y a todas que me ha tocado hablar en muchas ciudades como copresidente de la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación, pero que para mí es muy emocionante y para mí es un auténtico orgullo poder hablar en Bilbao, en una ciudad que la tengo mucho cariño, donde estudié cinco años de mi vida en Sarrico y yo creo que ya solamente por esa circunstancia ya soy un poco de Bilbao y si no, como ya sabéis que los de Bilbao nacemos donde nos da la gana, pues nada. Creo que lo que tenemos que gobernar es el cambio, porque si algo nos está pasando es que se están produciendo múltiples cambios, cambios desde todas las perspectivas. Se están produciendo cambios económicos, sociales, tecnológicos cambios que en realidad generan riesgos para quien no es capaz de adaptarse y genera oportunidades para quien sí lo hace. Y desde el punto de vista político lo que generan son miedos e incertidumbres que nos obligan a entender qué es lo que nos está pasando, porque lo que nos está pasando no son simples cambios. Estamos viviendo un gran cambio, estamos viviendo un cambio de época y en mi opinión y desde una visión muy humilde, porque lo que hemos hecho en Anermoa es una estrategia de innovación a largo plazo de un pequeño municipio de 16.000 habitantes, que es el primer municipio de Vizcaya, viniendo de Iquipuzkoa, y que desde luego pertenece además a Vizcaya, creo que es importante deciros que lo único que hemos hecho ha sido priorizar los recursos en aquello que nos ha marcado la ciudadanía. Y la ciudadanía nos ha dicho que sus prioridades son el empleo, son la justicia social, son el buen gobierno y son la transparencia. Muy probablemente, si preguntáramos a cualquier ayuntamiento de Vizcaya, de Euskadi o de España, probablemente estas prioridades serían exactamente las mismas. Yo creo que es importante, en un clima de descrédito hacia la política y las instituciones que nos hemos ganado a pulso, tenemos que recuperar la confianza de la ciudadanía. Y yo creo que eso se hace con buen gobierno, se hace con transparencia, se hace con participación ciudadana, se hace trabajando los valores donde la honestidad y la honradez se conviertan en pilares básicos de nuestra educación. Y desde luego nosotros desde Orma podemos decir con mucho orgullo que hemos obtenido el sello europeo de la excelencia en materia de buen gobierno, que no nos ha evaluado Bildu, que nos dice siempre que no hemos hecho nada de participación ciudadana, nos ha evaluado el Consejo de Europa y nos sentimos, por cierto, muy orgullosos por ello. Yo creo que el empleo no puede ser una maría, el empleo es una prioridad. Y yo creo que eso es absolutamente una prioridad porque si lo que queremos es generar riqueza y valor para poderla distribuir de una manera mucho más justa, si queremos mantener servicios públicos de calidad, si queremos mantener el estado de bienestar, es absolutamente imprescindible trabajar los puestos de trabajo de calidad. Y esto se hace apostando por suelos industriales que nos permitan que nuestras empresas no se nos vayan de Euskadi. Esto se hace apostando de una manera decidida por el emprendimiento. Se hace apostando por la retención del talento y, ¿por qué no?, por captar el talento que tengamos en el entorno. Se hace apostando por los planes de empleo y por los PCPIs, dando oportunidades a aquellas personas con mayores dificultades para la inserción laboral. Y se hace, sin ningún género de duda, apostando también por la tecnología que permita que nuestras empresas y nuestras administraciones públicas, digo bien, nuestras administraciones públicas, sean más eficientes, sean más eficaces y sean más competitivas. Nosotros, a través de un proyecto de fibra óptica, lo que hemos hecho es que nuestras empresas industriales puedan hacer una apuesta decidida por la industria 4.0, que podamos prestar servicios públicos más eficientes y eficaces y, desde luego, podamos afrontar los retos del futuro, como son el envejecimiento, como son el Smart Grid, el blockchain y otros muchísimos retos más. Yo creo que hay que trabajar también la justicia social con programas, con viviendas municipales y con recursos que permitan que ninguna familia se quede atrás. Yo creo que eso está en el ADN de nuestro Partido Socialista. Y yo creo que es importante trabajar la igualdad. La igualdad efectiva real, donde algunos ya hace ya más de 20 años teníamos muy claro que teníamos que construir una sociedad entre todos y todas. Una sociedad en la que realmente apostemos por la igualdad. Nosotros creamos el primer plan de la igualdad y la primera casa de la mujer de Euskadi y de España porque teníamos claro que lo que no podíamos era desperdiciar el enorme talento que tienen las mujeres. Por tanto, amigos y amigas, yo creo que el proyecto socialista es un proyecto feminista. Nosotros trabajamos la igualdad porque básicamente creemos que no debemos distinguir a las personas por su sexo, raza u orientación sexual. Nosotros los socialistas no vamos como Bildu repartiendo carnés de quiénes son los buenos ni los malos feministas. Yo creo que ya es el momento de coger los martillos para romper los techos de cristal, para que las mujeres puedan desarrollarse plenamente en libertad, sin ataduras. Y ahora toca seguir transformando las ciudades. Ya lo hemos hecho en el pasado los socialistas, creando espacios culturales, deportivos y sociales y ahora toca seguir transformando las ciudades. Ciudades para las personas, teniendo en cuenta a esas personas, teniendo en cuenta los consejos de la infancia, teniendo en cuenta a las personas mayores, teniendo en definitiva a todos y cada uno de vosotros y vosotras que sois protagonistas de vuestro hogar, que es vuestra ciudad. Y eso se hace mejorando la accesibilidad de los barrios altos en el reto del envejecimiento que tenemos que trabajar. Se hace con espacios de coexistencia, se hace con carriles bici y se hace una apuesta decidida por una política de vivienda que permita impulsar los apartamentos en alquiler protegido mucho más adecuado a los nuevos tamaños de familias que cada vez son más pequeñas. Y que nos permita abordar también el reto del envejecimiento, poder atender a las personas mayores de una manera distinta, así como la emancipación de las personas jóvenes. Porque la izquierda, amigos y amigas, no se articula con filosofía, con teoría y con pancartas, también. Se articula sobre todo y fundamentalmente con prioridades, con recursos económicos y convirtiendo lo que dices en lo que haces. Y por eso nosotros somos de fiar. Y por eso nosotros somos la izquierda que sabe gobernar. Vivimos tiempos difíciles y el 26 de mayo nos estamos jugando mucho más de lo que pensamos. Y hay tres opciones. Está el Euskadi First, de Donald Trump, del Brexit, del proceso catalán, que aquí en Euskadi está encarnado por EH Bildu, con su construcción nacional, con sus fronteras, donde primero son ellos y luego son todos los demás. Y que aquí en Euskadi no nos engañemos. Van de la mano con Unidas Podemos. Hay una segunda alternativa, que es el conservadurismo, que es el haber ya aceptado todo y que realmente lo único que nos están en estos mismos instantes es diciendo señores, estamos mucho mejor. Pero ¿mejor con quién? Si la comparación que tenemos que hacer en Euskadi es con Europa. Nos dicen cómo estamos cuando en realidad lo que nos tendrían que decir es cómo podríamos estar si fuéramos capaces de haber sumado todas las fortalezas que tenemos como país. Y esa segunda opción, esa segunda opción, la del conservadurismo, la de los estados de confort, es el PNV. Y hay una tercera opción en la que, si lo que queremos es una tercera opción que realmente es la garantía del progreso, de la innovación, del empleo, de la justicia social, del buen gobierno y, en definitiva, de la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestros pueblos. Por tanto, si queremos esta tercera opción, el 26 de mayo tenemos que llenar las urnas de votos socialistas. Y, amigos y amigas, lo que tenemos que hacer es en este sprint final es poner toda la carne en el asador para que el domingo podamos todos celebrar la victoria que vamos a celebrar como la que va a celebrar Carmen en el Ayuntamiento de Guecho que va a ganar las elecciones. Carmen, adelante, ¡ahorrera! Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a acabar y consumir. Allí, los ríos caudalosos. Allí, los ríos medianos y los chicos. Y llegados son iguales. Lo que viven por sus manos y los ricos. Hoy tenía que traer por un segundo a Jorge Manrique para hablar de Vizcaya, para hablar de sus ayuntamientos, para hablar de igualdad y de justicia social. Yo siempre he vivido mirando al mar. En Santurchi, donde crecí con mi familia. Y en Guecho, donde formé la mía propia. Al mar y a la ría. A esta ría del Nervión, que es el punto de unión de las demarcaciones comarcales de Vizcaya, de Encartaciones, de Durán-Guarratia, de Busturio-Uribe y, como no, de Bilbao. Esta ría, que es historia, es presente y es futuro. Es testigo de quiénes somos, de dónde venimos, de cuánto hemos trabajado las y los socialistas. De cuánto sufrieron quienes nos precedieron. Y, sin embargo, como Ramón Rubial, miraron la vida sin rencor. Y nos enseñaron muy bien que el socialismo es el único instrumento para la transformación social. Es el único instrumento que se basa en la libertad, en la igualdad y en la justicia social. Que nos permite aprender del pasado, transformar el presente y mirar al futuro con esperanza. Esta campaña está siendo muy especial para mí. Primero, porque encabezo con orgullo un equipo de mujeres y hombres que quiere transformar Ghecho, que quiere avanzar en igualdad en un municipio maravilloso, un municipio de postal, donde también, aunque algunos no lo quieren reconocer y lo ocultan, se dan importantes desigualdades. Esta campaña me regala momentos como este. Es nuevo para mí, donde puedo dirigirme a todas vosotras y vosotros, compañeras, compañeros, familia de valores y de compromiso, donde tengo el honor esta tarde de compartir la palabra junto a hombres como Chicho, como Miquel, como Alfonso, que son un referente para mí, por su capacidad de trabajo, por la pasión que ponen en todo lo que hacen, por cómo aman sus ciudades y, sobre todo, por cómo llenan con sus acciones las calles de sus pueblos de socialismo. Ayer también viví un momento muy especial y me vais a permitir que os lo cuente. Los socialistas de Ghecho siempre vamos en campaña al Mercadillo de Algorta, los miércoles. Ayer, según llegué a la mañana, se acercó a mí un hombre muy mayor. Me dijo que siempre había sido socialista desde la cuna y que, como era cristiano, que había pedido a Dios que nos ayudara a conseguir el mejor resultado porque necesitábamos una alcaldesa socialista. Le agradecí sus palabras y me ofreció sus manos. Le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba José, y le dije como mi abuelo. Seguido le pregunté de dónde era ese acento que me resultaba tan familiar y me dijo que de Granada, de donde vino siendo muy joven a trabajar. Le conté que mi familia materna también era de Granada, de Huétor Tájar y de Montefrío y agarrado a mis manos se echó a llorar y me dijo que venía del pueblo de al lado y que el destino me había puesto en su camino para recordarle quién era y para lo que había luchado toda su vida. José tiene 85 años y lo que no sabe es que en realidad lo ha puesto la vida a él en mi camino para que yo no olvide jamás quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Somos quien desde el gobierno de España blindamos las pensiones, quienes vamos a acabar con una reforma laboral que es una máquina de despedir barato, quienes defendemos el feminismo como una única vía para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres y ahora este domingo quienes vamos a recuperar los ayuntamientos, nuestros espacios naturales de acción, nuestra esencia, lo que nos define, el municipalismo, es el instrumento para mejorar la vida de la gente porque no estamos aquí para otra cosa, estamos para hacer con nuestras políticas que las desigualdades sean mucho más pequeñas, para poner a las personas y sus necesidades en el foco de nuestras propuestas, para garantizar que quienes quieran hacer un proyecto de vida en nuestros pueblos puedan hacerlo y tengan acceso a la vivienda, para que cuidar de nuestros mayores y dependientes no dependa exclusivamente de nuestra renta, para que la accesibilidad sea un hecho y permita que nadie quede atrás, para construir espacios donde nuestras niñas y niños disfruten todo el año, para que apostemos fuerte por el cuidado al medio ambiente porque ese potencial está en los municipios, para que deje de importar y nos dejen de juzgar por una vez ya por el lugar donde hemos nacido, para construir espacios de convivencia plena, ciudades interculturales llenas de gente diversa que no elige donde nace pero que sí elige donde vive, a quién ama, cómo se viste, qué identidad tiene o cómo piensa y para que podamos movernos por la vida a la velocidad que queramos, no a la que nos impongan. Por eso, amigas, compañeras y compañeros y por mucho más motivos, tenemos que levantarnos con orgullo cada día y sobre todo este domingo 26 de mayo porque somos los depositarios del legado de miles de mujeres y hombres buenos que nos han precedido. Somos los transformadores de nuestro tiempo y la esperanza para las próximas generaciones. Así que, con energía, en estas últimas horas de campaña, que ya sé que estamos agotados, lo sé, que no se nos escape un solo voto porque cada voto socialista sirvió para alcanzar la libertad en Euskadi y sirve como oportunidad para alcanzar la igualdad y la justicia social a las que no renunciamos. A Urrera, compañeras y compañeros, siempre, adelante. Bueno, yo os iba a presentar a Alfonso, pero antes de eso tengo una sorpresa que él no sabe. Un compañero que no puede estar aquí hoy ha querido estar presente de alguna forma y nos ha dejado un vídeo para que le escuchemos. Hola a todos y a todas. La verdad es que me hubiera gustado estar hoy con vosotros, pero la agenda no da para más. Aún así, no quería faltar una cita tan especial para los bilbaínos, para las bilbaínas y, sobre todo, para mi buen amigo Alfonso Gil. Alfonso se ha dejado durante estos cuatro años la piel como teniente alcalde de Bilbao y aquello que ha gestionado lo ha transformado. Ha situado a Bilbao en el primer puesto de ciudades con movilidad sostenible y para quienes conocemos esa ciudad sabemos que eso es toda una proeza, pero sobre todo lo ha hecho desde el diálogo, desde el acuerdo. Se ha volcado en encontrar espacios de encuentro con la sociedad y con todos los partidos. Ese es el proyecto que yo también tengo para España. Por eso necesito contar con aliados en los ayuntamientos, por eso necesito que Alfonso sea alcalde de Bilbao y por eso pido a todos los ciudadanos y ciudadanas de vuestra magnífica ciudad que el próximo 26 de mayo hagamos lo que hicimos el pasado 28 de abril. Apostar por el Partido Socialista, apostar por el avance, por la convivencia, la justicia social y la limpieza. Es decir, apostar por el Partido Socialista, apostar por Alfonso como próximo alcalde de Bilbao. Así que, a por ello el próximo 26 de mayo a votar, a ganar y a tener a Alfonso dentro de poco, muy poco, como próximo alcalde de Bilbao. Un abrazo. Y ahora sí, os dejo con el próximo alcalde de Bilbao, Alfonso Gil. Alfonso Gil. Complicado, ¿verdad? Salir detrás de estos tres monstruos que se han subido aquí, magníficos, exponentes del socialismo vizcaíno. Alfredo, te he visto en el debate, lo has ganado. También ganarás las elecciones. Estoy convencido, convencido de que Baracaldo será socialista de nuevo. Pero también se está Isachi, Balmaceda, Santurchi, Juan, si es que tenemos un plantel que se sale. No nos vamos a escatimar a lagos. Además, he visto ahí a María y a Chema, nuevos componentes de ese ejército que va a seguir conquistando la libertad y los derechos de los ciudadanos, esos que nos quitaron los de la derecha. Vosotros, a trabajar, a trabajar y a trabajar, que es lo que sabemos hacer los socialistas, para beneficiar a aquellos que siempre son olvidados por los poderosos. Por eso, gracias por estar ahí. También decían que vosotros no ibais a salir, ¿verdad? ¿Os acordáis las encuestas? Pues también hemos demostrado que ganamos a las encuestas una vez más. Por lo tanto, ¡adelante! Mirad, hemos estado como todos los compañeros del Partido Socialista por calles y plazas de toda Vizcaya. No me quiero olvidar de alguien que no puede estar hoy porque está en un debate, que es de la próxima diputada general de Vizcaya, Teresa La Espada, que también está haciendo una magnífica campaña trasladando cuáles son las preocupaciones de la gente. porque no podemos escatimar esfuerzos en trasladar cuál es el programa de los socialistas y las soluciones a los problemas que le atañen a la gente. Luego hablaremos de otros. Pero, mirad, yo he estado por Bilbao explicando el proyecto de futuro de la ciudad porque del pasado ya me conocen, me dieron una bici y hemos revolucionado la movilidad de la ciudad. Hoy somos la ciudad en la que se miran todos. ¿Por qué os creéis que los alcaldes que aunque son socialistas nos miran con envidia? Vamos a decirlo si estamos en Bilbao. Pues, ¿por qué hemos sido capaces de darle la vuelta a todo esto? Porque era la novena política en valoración para los bilbainos y hoy es la primera. Fijaros si eso hemos hecho con la movilidad. ¿Qué podemos hacer con el conjunto de la ciudad? Porque nosotros tenemos ambición, empuje y perspectiva y tenemos muy claro para qué estamos en política. Mirad, cinco son los factores que nos preocupan para la ciudad. Nosotros queremos hacer una política saludable porque quiero que los ciudadanos de Bilbao sean los más longevos del mundo y tengan la mejor calidad de vida. Sostenible, medioambiental, económica y socialmente. Ya no se puede gobernar de cualquier manera. La sostenibilidad es uno de los elementos fundamentales que tiene que estar encima de la mesa. Seguridad, una ciudad que no es segura, no es competitiva y, por lo tanto, es un elemento a preservar en todos los extremos de la gobernanza pública. Inclusiva, cualquier ciudadano, sea cual sea su capacidad motora o cognitiva. Tiene por qué poder transitar por la ciudad de Bilbao de manera normalizada y pujante. Pujante porque necesitamos de habilitar mecanismos por los cuales inversores internacionales vengan a esas zonas de expansión y oportunidad que tenemos en la ciudad. 836.000 metros en Zorrozaure que algunos no quieran repensar y que si de seis grupos políticos que hemos estado en los debates, cinco, queremos repensarlo, pues se tendrán que plegar y 316.000 metros en Punta Zorroza. Decía, esos inversores internacionales tienen que venir, tienen que generar oportunidades porque ¿sabéis cuál es el drama? Es que seis de cada diez chavales que se han ido de Bilbao dicen que no volverán y no nos podemos permitir ese lujo. Teniendo en cuenta que 84.000 ciudadanos hoy son mayores de 65 años en Bilbao, uno de cada cuatro. Necesitamos que venga la gente para contribuir y empujar. Ese proyecto que internacionalmente es muy potente pero que en la ciudad se tiene que asentar como un proyecto de oportunidades. No me quiero olvidar de los mayores, de esos 84.000 que envejecemos, también nosotros, y tenemos que preparar la ciudad para que se puedan mover de manera normalizada por toda ella. Mirad, a los jóvenes les debemos oportunidades, a los mayores seguridad en todos los aspectos, a las mujeres igualdad y respeto. Ese es el proyecto que sintetiza el Partido Socialista de Euskadi en Bilbao, en Vizcaya y en todo el territorio nacional. Nosotros necesitamos hacer políticas, claro que sí, de discriminación positiva. Sí, sí, en barrios y en sectores sociales porque no todo el mundo ha crecido igual. A no todo el mundo le ha afectado la crisis de la misma manera. Y por eso yo alertaba el otro día en un acto de que no me asustan las fronteras que vemos claramente que levanta Trump en México porque están ahí y habrá que derribarlas. Me asustan los que se esconden detrás de esas fronteras imaginarias que por razón de sexo, de condición sexual, de cómo aman o a qué religión profesan. Los meten en una cóctelera y quieren que todo sea igual, sea uniforme, sea gris. Nosotros nos gusta que la gente se sienta como quiera, ame como quiera, profese la religión que quiera pero tenga un objetivo que es tirar adelante con los proyectos de ciudad de pueblos que tenemos que sacar adelante porque hay todavía muchas cicatrices que dejó la crisis que hemos pasado. Mirad, yo empecé la campaña diciendo que no me iba a meter con nadie si no me pisaba en el Juanete pero algunos ya lo han pisado, algunos ya lo han pisado. Mirad, estaba viendo el otro día un informativo y había una candidata de no sé dónde que decía que nosotros éramos los falsos socialistas y apelaba al voto útil. No tonto útil, al voto útil. Y claro, la verdad es que tengo que reconocer que me puse de bastante mala gaita porque estos chicos de nuevo cuño de Podemos que han llevado antes de ayer y le están haciendo de tonto útil al nacionalismo tienen que saber que los socialistas estamos orgullosos de nuestra trayectoria histórica. Estamos orgullosos de Prieto, de Ramón Rubial pero también de Germán Gorzález, de Enrique Casas, de Vicente Gajate, de Maite Torrano, de Félix Peña, de Fernando Mújica, de Fernando Buesa, de Juan María Jauregui, de Ernest Viuk, de José Luis López de la Calle, de Florilán El Espe, de Juan Priede, de Joseba Pagaza y de Isaías Carrasco. Magníficos exponentes a los que algunos de ellos les cegaron la vida. Estos que ahora tienen amnesia. A nosotros lecciones ninguna, señores de Podemos. Ustedes son efectivamente el tonto útil del nacionalismo. A nosotros no nos van a ver en cadenetas ni le vamos a hacer el caldo gordo a los que quieren hacer no sé qué aventura soberanista. Nosotros estamos pegados a tierra. Nosotros estamos con lo que quiere la gente. Nosotros somos esa izquierda útil que no inútil, que no se va detrás de una pancarta a toda pastilla. Lo que hace es coger la responsabilidad y mojarse. Eso es lo difícil. Lo fácil es lo que hacen ustedes. Por eso yo y me voy a quedar aquí quería señalar que a mí me gustan las campañas pedagógicas en la que todos explicamos nuestros proyectos de ciudad. En la que todos estamos bajo el signo de la corrección y el respeto. Y desde luego lecciones me reitero. Ninguna. Nosotros tenemos muchísimos compañeros que han dejado por desgracia sangre, sudor y lágrimas en las calles de esta tierra maravillosa. Y esa sangre que sepan que ha sido lo que ha regado que salgan nuevos tallos de esas nuevas rosas que acabarán en las urnas que estarán plenas el domingo de expresiones de libertad, de paz, de avance, de tolerancia, de pluralidad y de diversidad. Porque ese es el proyecto en el que nosotros nos movemos bien. Porque es el proyecto en el que la gente se mueve bien. Por eso, amigos y amigas, ganaremos a las encuestas. Tendremos una responsabilidad muy grande. Secretaria General, ¿habrá que administrar bien todo esto? Porque no será fácil. Pero también lo digo con absoluto orgullo. El socialismo vasco estará y estas rosas llenarán las urnas el próximo domingo y se haremos proyectos de mayorías que nos lleven a ganar, a ganar y a ganar y a representar a la gente que es nuestra obligación. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.